Venga, 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 concentraos, eh. Vamos niños, concentraos. ¿Qué? Tengo el número 2. ¡Hondo, qué bien! La mayor ilusión de tu vida. ¿Tú el 6? Ah, el 16. Muy bien. ¿Y Sergio? ¿Y tú? Ay, mira. Qué suerte ha tenido. Vamos a ser fuertes al balón, eh. La camiseta que te valga, ¿no? Pues ese traje está chulo. Vamos a chocar de verdad. El acero siempre más grande. Sí, pero de árbol a árbol, ¿dónde vas? Y el ángel el 2. Más grande, chico. Cambiamos a izquierda. Vamos al ritmo ahora. Oye, ya vamos a tocar aquí la siguiente. Un cambio de ritmo. No es primer entero, sino un cambio de ritmo. Poco a poco. Poco a poco. Chicos, el burro parado, por favor. Movimiento en la fila. Vale, chavales, ya he concentrado. Bueno, movemos en la fila. Vale, pues ya empieza allá tú. Vale, buenísimo. Vale, un cambio de ritmo. Eso es. Chicos, ya adentro, ¿eh? Pensad en la parte de ella. Sí, no movemos en fila, pa. Hoy tocamos, ¿vale? Tocamos muchísimo. No hay prisa. O sea, de vosotros un poco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Padre! ¡Vamos, Padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Padre! ¡Vamos, Padre! ¡Vamos! ¡Mario! 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 ¡No! ¡Mario! Bon carajo ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Mario! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, vayete! ¡Venga, lo he весado! Que no tiene nombre de español. Aline no enazáguen. ¡Venga, a la escuela! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga Cuellar! ¡A rechace! ¡Vamos Miguel Oje! ¡Esto va! ¡Qué buena! ¡Ladro! ¡Cago en la leche, hombre! ¡Vamos Miguel! Gracias. 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 ¡Viva! ¡Sipio! ¡Sipio! ¡Viva! ¡Sipio! ¡Viva! 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 ¡Que, bueno! ¡encia Teachingaciones! ¡Viva! ¡Nada You! ¡Bien chicos, bien! ¡Bien chicos, bien! ¡Bien chicos! Y le ha metido pico. ¡Bien chicos! Hombre, porque está nada a lo suyo. Pero no perdáis más tiempo, si vais patroceros. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Tener la portería cero. ¡Qué parada! ¡Vaya portero! ¡Vaya portero! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡No! ¡Vamos Carras! ¿Cuánto vamos? ¿3 o 4? 4 ¡4! ¡Vamos! ¡Vaya portero! 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 ¡Qué golazo! ¿Ves Samu? Sí. ¡Bien, Carras! ¡Bien, Samu! ¡Bien, chicos! ¡Bien trabajado! ¡Bien! ¡Bien, Carras! ¡Bien, Carras! ¡Bien, Carras! ¿Bien? Sí. ¡Seguro! ¡Seis! ¿Cómo? ¿El Atlético Madrileño o quien? O sea, el monstruo es el Atlético Madrileño. No, 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 no. Ah, el Atlético de Madrid. ¡El Atlético Madrileño! Vale, 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 vale. ¡Bien, Carras! 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 Gracias. Gracias.